Un tema que no tiene que ver directamente con asuntos rurales y agropecuarios, pero sí tiene que ver con aquellos productores y la población en general que recorren las rutas permanentemente a lo largo y ancho de todo el país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer los detalles del nuevo sistema de control de tránsito en rutas. Dentro del Plan de Mejoramiento de la Movilidad a Nivel Nacional, Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, se informó que se incluyen 110 nuevas soluciones de intersecciones, entre las que se encuentran 10 intercambiadores, 100 rotondas y dársenas de giro. Además, destacó la construcción de 642 kilómetros de nuevas rutas, 71.500 metros de terceras vías, 250 intervenciones mayores en puntos y habilitación de 28 zonas de descanso para camiones. El Ministro José Luis Falero también destacó que lo que se busca es evitar muertes y accidentados graves a lo largo de los 19.000 kilómetros de rutas de todo el país. No es verdad que se esté a la casa de infractores, sentenció el jerarca. Solo buscamos que cada cual se responsabilice y atienda las señalizaciones para evitar accidentes, afirmó. Sí, efectivamente creo que es un plan que este gobierno lo impulsó desde el primer día, donde tenía varias acciones a tomar, ¿verdad? Mejora de la infraestructura, instalación de rotondas, construcción de rotondas, de dársenas, de terceras vías, de rutas nuevas, para si se están haciendo doble vías, en algunos lugares otras rutas nuevas, mayor luminaria. Hay un subnúmero de medidas y en aquellos lugares donde no es desde el punto de vista de ingeniería factible la instalación de una rotonda o es necesario que un tramo es muy largo donde hay riesgo de vida, ahí se ha sugerido la colocación de radares que, bueno, tenemos que tener presente simplemente que en esos lugares tenemos que andar un poquito más suave de acuerdo a lo que dice, donde siempre se dijo la cartelería hay que cumplirla. Usted ha insistido en su presentación que no es una cacería de infractores y eso es bueno resaltarlo, ¿verdad? Por eso hemos sido muy rigurosos en lo que hace a que se coloque la cartelería a la distancia adecuada, que tenga una buena señalización, que no digamos me pescaron, no es un inspector atrás de un árbol con un radar, esto es una señalización horizontal, vertical, con la cartelería que está diseñada para eso, y obviamente con el cuidado que debemos tener todos quienes circulamos que en esos tramos que no son más de 800 metros, un kilómetro máximo, es porque ahí se perdieron vidas, ahí hay que disminuir, no es bajar a cero, no es poner un semáforo, no es poner un lomo de burro, sino que en el sentido que es más prudente que todo siga la movilidad normal a una menor velocidad en ese tramo y después normalmente podemos seguir a la velocidad que está autorizada por la Reglamentación Nacional de Tránsito, 90, 110, depende del lugar donde se ubique. Bueno, recordar que existe una especie de tolerancia o de margen entre la velocidad que se indica y la que en definitiva transcurre el vehículo, ¿cómo se va a coordinar eso? Bueno, el error de margen de este equipamiento que hemos traído es mínimo, no supera del 10%, o sea que es muy poco el margen que tenemos ahí, no se confía en la tolerancia porque es muy exacto el radar. Lo que es ir a sanciones gradual, si te excedes 20 kilómetros más de lo que está permitido, tiene una sanción creo que es de 5 unidades reajustables, lo que está establecido en el decreto y nosotros vamos a cumplir el decreto que se nos dé, ¿verdad? Y a partir de ahí si el exceso es mayor puede pasar a otro monto y si es el doble inclusive puede pasar a la vía judicial. ¿Estas medidas si no eran acompañadas de una campaña de comunicación? Sí, está planificado que comencemos a lo que dijimos acá, también una campaña en los medios, en la idea de que todo el que esté advertido no nos pueda argumentar que no sabía. Primero que cuando vamos manejando tenemos que mirar la cartelería que es importante y dejar de mirar muchas veces el teléfono que también es un problema que estamos teniendo en la ruta. Sobre todo entender que seguramente la cartelería, los radares, etcétera, nos van a atrasar un poquito pero vamos a llegar. Yo creo firmemente que si nosotros manejamos con prudencia y cumplimos lo que está establecido no debería ser mayor la demora porque en los lugares donde podemos andar a mayor velocidad lo vamos a poder seguir haciendo, ¿verdad? Simplemente es reducir. Yo creo que si hubiésemos optado por colocar semáforos la demora hubiera sido mayor y si hubiésemos colocado lomos de burros también y si hubiésemos colocado más rotonos todavía también porque se demora más en un cruce cualquiera de estos tres instrumentos que lo de los radares que es disminuir gradualmente en ese tramo y después seguir normalmente.